Hola que tal gente de nuevo se ven y les voy a dar algunos consejos, trucos de Adobe Prime Pro Si quieres descubrir un poco mas sobre este programa continua en este canal Muy bien pues bueno, esto ya hemos aprendido bastante de Adobe Prime Pro Ya debemos de saber como manejarlo y pues bueno Aquí les voy a dar algunos trucos que seguramente les serán de utilidad Estos que los he mencionado en casi todos los videos Pero yo les recomiendo, si obviamente ya tienen la ultima version Es que manejen o trabajen con la ventana, el espacio de trabajo de efectos Claro que tenemos distintos, en este caso el de ensamblaje que es muy sencillo Podemos lo que es hacer una edicion muy simple si no queremos hacer algo tan profesional Simplemente queramos hacer recortes, transiciones, cosas sencillas La de efectos es para ya un poco mas profesional, para añadir todo tipo de cosas Añadir efectos, mejorar la iluminación, mejorar el audio, tener un buen control de lo que es nuestro video Vaya, es a mi parecer el mejor En este caso otro consejo que les puedo dar es crear una carpeta en la que añadan los efectos mas importantes Y otros, en este caso curiosos, que se les hagan interesantes Que pues se les hagan importantes pero que tampoco van a utilizar con frecuencia En este caso yo tengo dos carpetas, la de importantes y curiosos Donde voy añadiendo lo que son los efectos importantes, los que mas utilizo con mayor frecuencia Y en curiosos, los que pues no se, me pueden dar un resultado interesante dentro de mi video Y pues bueno, probablemente no lo utilice Otro consejo es que para crear una secuencia simplemente arrastren lo que es el video A esta ventanita o a esta paletita Y obviamente nos va a crear una secuencia con el formato tal cual Si le damos nosotros a archivo y vamos a exportar y le damos a opción de medios o control M Vamos a tener dos opciones En este caso que coincidan nuestros ajustes de secuencia con nuestro video Y si nosotros marcamos esa opción, pues bueno, nuestro video va a salir tal cual así Tal cual como la secuencia fue creada, de esa forma Y si no marcamos esa opción, el video puede salir de otro modo Manejando lo que es también nuestro audio y todo lo que hayamos añadido anteriormente Otro consejo que yo les podría dar aquí es que, bueno, simplemente den archivo nuevo O cuando abren el programa normal Y es que si tienen una tarjeta gráfica, utilicen esa tarjeta gráfica Como pueden ver aquí yo tengo lo que es esta tarjeta gráfica Que es mi procesador O que ustedes elijan No les recomiendo que elijan este, solo el software de Mercury No les recomiendo eso ya que van a tener ningún problema Y van a tener que hacer mucho render dentro de sus videos Y si ustedes cuentan con una buena tarjeta gráfica Compañado de un buen procesador Créanme que el render lo van a olvidar por completo Así que, bueno, estos son básicamente los consejos que yo les puedo dar de aquí Nos vemos en el próximo video Espero que les haya sido de mucha utilidad Nos vemos, hasta la próxima